La primera pregunta es para Ricardo Fernández de Golazo UCD. Buenas tardes, le saluda a Golazo UCD Radio. ¿Cómo analizan este partido que guardamos aquí a última hora, en un día que veníamos retirados con la unidad de Chile? ¿Qué le pareció el desarrollo del partido durante el desarrollo de todos los 90 días? Nosotros sabíamos que era un partido complicado por todo el entorno, o sea, sabíamos lo que estaba viviendo la unidad de Chile. Sabíamos que tenían que ir a buscar el partido. Sin nada, eso fueron los cambios que el entrenador ha hecho para este partido, o sea, sin nada de respeto también por nuestro equipo. Nosotros planteamos un partido distinto del partido anterior, contra la Unión Española, que son rivales distintos. La idea fue, y evidentemente sería siempre, aproveitar un poquito de la ansiedad que podía tener la Unión de Chile, y con el desarrollo del partido, conseguir aproveitar algunas fallas que pudieron tener. Al final se dio para ellos, abrieron el marcador, se complicó un poquito para nosotros, pero al final lo que abrió fue el corazón que los jugadores demostraron, la gaga y la voluntad de no salir de aquí con el marcador. ¿Se le metió mucho respeto a la Unión, Raúl, sobre todo al primer tiempo? Mucho respeto. Nosotros respetamos todos los adversarios, porque es una liga complicada y sí. Si miras la tabla de los partidos, hay un montón de resultados quizás que nos están esperando, y lo que nos demuestra es que los jugos son muy parejos. El respeto que tenemos que tener por los oponentes es igual para todos. Y el respeto para nosotros pasa por plantear el partido que más nos conviene a nosotros. No jugar el partido que conviene al rival. Y a partir de ahí, si tenemos mucho respeto o no, yo pienso que tenemos el respeto que merece el rival, y ellos también nos respetaron, porque estás hablando de nosotros, y si miras del otro lado, también no viste un equipo cogiendo tantos riesgos como en partidos anteriores. O sea, fue un respeto mutuo. Pienso que el partido lo llevó a que fuera así. De los dos lados, no de un lado solo. Sebastián Sá, Radio Valparaíso. Eso ya es una pregunta recorrente. Ya nos la hicieron varias veces. No vale la pena estar siempre cefriendo lo mismo. Evidentemente que es un jugador importante. Si no, no jugaba. Y por eso que siempre, casi siempre que está disponible, juega. Y es un jugador que nos aporta un montón de características que son distintas de los jugadores que pueden jugar en esa misma posición. Y por eso está jugando. Pero estamos hablando de Gonzalo, y teníamos que hablar de los dos otros, porque Gonzalo no juega solo. O sea, si al final Gonzalo es el herói del día, con una casualidad, hace un gol. Hubo otros jugadores, quizás más destacables en este partido, que hicieron un partidazo, y pienso que todos lo hicieron. Categoriamente a la justicia del fútbol. Hablar de justicia en el fútbol es muy complicado, porque el partido se dio para ellos por un gol. Y en un momento que yo pienso que no merecieron estar ganando, porque entramos muy bien en la segunda mitad, generamos algunas situaciones mejores que durante la primera mitad, quizás ahí sería justo que nosotros estivésemos por delante del marcador. Pero a partir del momento que el rival está por arriba, un equipo que viene necesitado de ganar, de puntos, o sea, nosotros también no podíamos entrar en el partido de rival y abrirnos completamente, y después, como te llegaron una vez, podían que te llegara un partido más, era esperar la oportunidad y se dio. Y pienso que al final, termina siendo justo, era muy injusto, eso es lo que puedo decir, salir de acá con una de Jota. Eso sí, si es justo o no, no sé. Gonzalo Galvez, ADN Radio. Raúl, el miedo para ADN. El partido no se dio como ustedes lo querían, por lo menos, siento así, porque fue un partido friccionado, con mucha falta, algunas jugadas polémicas también. ¿Qué tanto la desesperación de Raúl les contagió a ustedes? Porque se dio mucha falta en el transcurso partido y el juego se asustió, y ustedes estuvieron lejos de la producción agresiva que tuvieron la semana pasada. O sea, tenemos que ver que el rival también nos dio los mismos espacios que tuvimos la semana pasada. O sea, estamos hablando de un tema de eficacia. La semana pasada, quizás, con un rival distinto y off. Supuestamente sería más defensivo y nos generó más espacios do que hoy, que sería quizás al revés, que pensaríamos que el rival, la U, que venía a proponer, venía a presionarnos y nos abriría más espacios a la espada. La verdad que hoy no nos encontramos tanto. O sea, nos dificultó un poquito eso. El partido fue similar al que estábamos esperando. O sea, de verdad, vamos a ser sinceros, sabíamos que ellos también no podían vir a cometer errores. O sea, iban a jugar por la seguridad. Era importante para ellos sacar un resultado hoy acá. Lo que cambia, como siempre, es la dinámica del partido y el hecho de conseguir encontrar los espacios correctos para atacarlos o no. Y muchas veces no lo conseguimos encontrar hoy, este circuito de juego que buscamos. Pero al final me parece que fue un partido parejo y que cualquier uno de los dos teve dificultades en jugar el fútbol que quizás planteaba. El partido sí se tornó muy duro con algunas decisiones que nos parecen complicadas y el partido se torna, digamos, no violento, porque no es violento, pero se torna un partido muy másculo, como nosotros decimos acá en Portugal. Y eso también muchas veces es difícil salir de ese tipo de partido, porque si no te metes en ese partido, te pasan por arriba. Y eso nos pasó en jornadas anteriores que nos costaba, porque esta liga, como nos están cobrando tantas faltas, y nos costaba, y nos sorprendían, y fue algo que tenemos también entrenado bastante, porque hay que meterse en ese partido. Y si no lo sabes jugar, vas a perder. Entonces hay que saber jugar también, constantemente las demandas del partido. José Tomás Fernández, de Radio La Clave. ¿Qué tal, Raúl, por acá? Consultarles por el cambio de esquema. Venían votando buenos momentos con la línea de tres. Hoy se cambia a línea de cuatro. Y sale Camilo Rodríguez, que es un especialista en un poste que juegue en esa línea de cuatro Martín San Juan. ¿Por qué el cambio de esquema y por qué no el especialista desde el comienzo, como Camilo Rodríguez? Estaba hablando de un partido que jugamos con la línea de tres. O sea, si estamos con nueve juegos, estamos hablando de ocho que jugamos con la línea de cuatro. Y Bastián ya había jugado con la línea de cuatro. Bastián lo hizo muy bien cuando apuricó. Lo hizo muy bien contra la Unión Española. Camilo volvió reciente esta semana para entrenar. Quizás no estaría en las condiciones ideales. También. Ya hay que dar continuidad a los jugadores que merecen. Los jugadores que en los momentos difíciles están por nosotros y que te demuestran que pueden jugar, hay que darles también alguna continuidad. Y Camilo terminó siendo una opción después, con el jugador del partido, como estaba planteado. Y fue esa la opción que tomamos. No tiene nada que ver con la línea de cuatro o la línea de tres. Es una cuestión de planteamiento también en función del rival y de las dinámicas que se podrían generar durante el partido porque el rival te puede generar dinámicas distintas y Bastián nos da posibilidad de manejar distintas formas de defender también. Ella lo dijo todo. No hay no hay mucha explicación ya de lo que está pasando desde lo racional. Creo que hicimos un partido de acuerdo al momento duro de soportar durante varias fechas el no poder concretar lo que el equipo cuando el equipo va ganando o cuando concreta goles o cuando derra goles y eso no hay manera no sé. Hoy yo creo que el equipo había hecho un partido de acuerdo a eso muy luchado muy táctico de parte de los dos equipos cuidándose mucho el no dejar la la iniciativa o la fortaleza al rival hasta que convertimos el gol y después bueno tuvimos un par de contras ahí incluso una en el palo que pudo haber liquidado el partido y yo no recuerdo otra vez algún esfuerzo y digo bueno si tuvo la pelota Everton más que la pelota tirando centros de mitad de cancha casi de tres cuartos pero cuando tuvo la chance clara de empatarnos no la tuvo y en una jugada aparentemente controlada otra vez nos vemos en esta situación de perder perder de ganar dos puntos más no tengo explicación la verdad no tengo explicación y más en caliente así este seguramente me había equivocado lo que diga Francisco Caneo Radio Cooperativa ¿qué tal? no ha habido que no se sucede luego en el mes es un tránsito durante la semana lo conversamos los partidos digamos de los jugadores que usted siempre que está en el mejor estado sabíamos que había hecho buenas semanas y que podía estar al poligol y todo pero cuando pasa esto nuevamente de que va disparan en el otro y usted dice racionalmente ya no encuentra esta opción dice no sé necesariamente no sé dar una ruga hacer un un no sé ¿cuál es cuánto es la frustración Alfredo que usted vuelve a repetir luego de lo que pasó en el mes de la día domingo ¿cómo se convive con eso? ¿cómo se pasa ya a pensar en el otro día? ¿qué es lo que se romana? yo supiera si antes me hubiese pasado seguramente sabía cómo pero nunca nunca viví una situación así y no creo que la U tampoco la haya vivido o sea de estar ganando los partidos de merecerlos y no poderlos concretar como digo de una pelota en el palo y dos chances claras en contragolpe a sufrir un empate en una pelota forcejeada y rebotada es duro de digerir no tengo la explicación o sea tengo que venir a la conferencia prensa a darles la cara y tratar de contestar pero la verdad no tengo la explicación clara sí tengo la explicación clara de errores que vamos cometiendo a lo largo de los minutos que nos llevan a esa situación y por ejemplo en el afán de querer defender ese gol nos vamos quedando atrás cada vez más atrás y defendemos muy adentro de nuestro arco la última pelota yo sé que está el arquero que va a rematar y que nos va a tirar un centro de gol y todo lógicamente si estuviera ahí adentro de la cancha quizás reaccionaba como ellos de decir no la voy a defender y todos la vamos a defender pero hay conceptos claros de defensa técnicos de una pelota quieta y tirada de la mitad de la cancha que marcan que cuanto más cerca estás de tu arco más peligro tenés de que te conviertan ahora mis jugadores quisieron defender esa pelota o sea yo no les puedo decir nada lo que intentaron fue defender esa pelota y a muerte y bajaron todos y todos defendieron las anteriores y ganaron todas menos esa quedó forcejeada y nos la convierten y todavía no vi la repetición del gol y bueno después habrá que analizar detalle por detalle para corregir porque la única explicación a esto es que vos después tenés que corregir tenés que ir en la semana y darle su mensaje de corrección y de levantar la cabeza y salir al frente porque no hay otra pero se está trabajando con una repetición mayor pero cada fin de semana esto se torna más complicado sobre todo pensando en lo que usted mismo dice que no es un equipo que tenga cala le hagan tres goles que no no hagan un juego más bien el partido con la católica es un equipo que ha tenido ocasiones de gol que ha partido ganando eso es también fuerte y lógicamente que a todos nos condiciona esa presión como dije seguramente el no controlar el juego el no el no ser más racional para enfrentar los últimos minutos del partido y buscar tener la pelota y hacer daño al rival teniéndole la pelota tiene que ver con el estado anímico tiene que ver con las decisiones que se toman en la cancha de decir bueno este no lo perdemos este no arriesgamos más no y debe tener que ver con eso me imagino que hablándolo con los jugadores en la semana me iban a decir eso pero también debo resaltar que dieron todo que hicieron el esfuerzo que corrigieron muchas cosas del partido a este no sufrimos un equipo como el de ellos con mucha velocidad arriba y que nos iba a jugar la contra y que dejaba que se fuera a Bocellul y que dejaba que se fuera a Matías y nos dejaba a Cerato y a Cuevas sin seguir a esa marca estaba tácticamente planificado para sacarnos contragolpes y no sufrimos casi el equipo hizo bien los relevos por medio de Caroca de los dos zagueros cuando fue Matías no fue Bocellul cuando fue Bocellul no fue Matías o sea hubo cosas a favor que se corrigieron del partido pasado que a mí me dan por lo menos la satisfacción de que lo que se entrenó se mejoró pero debo ser sincero o sea mejoramos esa parte y y yo para mí jugamos peor que otros partidos que habíamos perdido o sea no yo creo que después de incluso conseguir el gol nosotros tendríamos que haber jugado más pero claro es fácil decirlo desde afuera yo estoy ahí afuera y vestido de particular y para mí es fácil y la presión y la emoción que siente cada jugador y en conjunto y el querer ayudar al compañero y defender esas últimas pelotas a veces te lleva más a sacrificar el juego y querer defender y será algo a corregir también de saber que a veces se defiende con la pelota y se defiende más lejos del arco también pregunta Gonzalo Valves Radio ADN ¿qué tal? respecto del análisis del partido yo me imagino los jugadores algunos puede eso o sea y probablemente sabían que por eso había ganado la previa ya entran con esa presión ya entran sabiendo que entran como golistas del torneo y en el partido también se nota un equipo presionado el fútbol se juega con los pies pero también con la cabeza y seguramente la cabeza es la que está mandando en este momento la provincia de Chile ¿cómo se trata este camarín? ¿cómo se levanta este camarín? ¿cómo le habla a sus jugadores pensando la presión y tratando de entenderlos y de ponerme en el lugar de ellos y lo que vengo diciendo todos los días no hay otra más que el trabajar el siguiente día y corregir esos errores que se dan como vos decís porque la cabeza te lleva o la emoción te lleva a tomar una decisión que capaz que no es la correcta estamos en ese momento en que todo te cobra te cobra carísimo cualquier cualquier porque habíamos controlado al rival la verdad yo creo que de haber terminado el partido con el resultado que se daba seguramente el análisis habría sido bueno por fin la U pudo ganar un partido y controló como debía controlar el partido lo defendió bien no permitió que le remataran al arco no permitió que Herrera fuera figura o sea no lo permitimos no le dejamos al rival ese espacio para que nos hiciera daño siendo tan veloces arriba y tan profundos como habían demostrado el partido anterior todo eso está bien pero te vas otra vez con las manos vacías por eso digo todo lo que diga hasta me puedo equivocar en el análisis en lo que digo porque estoy bien caliente y estoy con la emoción también del sufrimiento de lo que nos está pasando mi mi objetivo es levantar este equipo sacarlo y hacerlo ganar como desde el primer día llegué ese es el objetivo mío el técnico tiene que darle herramientas a su equipo para que pueda ganar y que pueda demostrar que puede ganar o sea no es que sea una quimera o una utopía que puede ganar y hoy la U otra vez pudo ganar convirtió el gol para ganar o las chances para ganar pero bueno no lo llevamos los puntos pregunta González Pérez Bío Bío ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal señor? ¿qué es lo que más le molesta no digo así le duele porque lo veo que está cojojado que está dolido que vaya de la molestia usted siente que se está haciendo el trabajo y no y no resulta ¿qué es lo que más le duele de la actitud de los jugadores sin individualidad digo solo con lo que usted ve en la cancha de los jugadores que hace que no resulte lo que usted planea en la semana y quién es todo esto para complicarle tanto la vida de acá en mi alma primero que no me molesta nada o sea al contrario estoy valorando el esfuerzo de cada uno de mis jugadores y de todos y que ante una situación tan difícil de enfrentar hoy otra vez se pusieron en ventaja y otra vez pudieron ganar el partido y crearon las chances para liquidarlo pero no lo terminamos de liquidar no me molesta nada la actitud al contrario si tengo que valorar algo es la actitud de los jugadores para dar todo por su camiseta y por su equipo y por su familia como lo dicen ellos mismos dentro del vestuario y no hay nadie más que le duela yo puedo estar acongojado y todos estamos de la uch y tristes pero no hay nadie más que le duela que esos que estuvieron ahí adentro y algunos se lastimaron y otros terminaron muy cansados y otros terminaron fundidos y otros terminaron casi llorando por lo que les pasa no me molesta ninguna actitud de ellos a mi me molesta que no conseguir el resultado pero no tiene nada que ver con la actitud de ellos ellos están dando el esfuerzo y seguramente no hemos hablado de eso y usted lo dijo debe haber alguna virtud para ir y cuando vieron que no podían por abajo y no podían por el juego porque habíamos cerrado los espacios empezar a tirarnos pelotas aéreas y cargarnos de arriba y bueno en una resultó en las otras que habían tirado no incluso le sacábamos las contras de esas jugadas pero al no liquidarlas al no finalizar el partido y ahí está el pecado y terminamos pagando otra vez otra vez este resultado que no nos acompaña